bienvenidos a mi canal un día más espero que estéis súper súper bien os presento mi casa azul estoy haciendo el reto de los colores consta de hacer la casa de un mismo color tanto los objetos como todo yo claramente como veis en el vídeo elegido el azul espero que os guste el vídeo que os voy a dejar a continuación de cómo lo he hecho y si os gusta la casa pues la podéis descargar de mi galería bueno es una casa sencilla porque bueno yo soy un poco de descargarme todas las casas de la galería soy así de vaga y he salido un poquito de mi zona de confort espero que os guste y nada os espero en el próximo vídeo haré otra casa y no sé de qué color si verde o amarillo ya veré me lo pondré un poquito complicadito un besote cuidaros mucho no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.